¿Se refería? Ah, no, no, yo a mi corazón. Yo pensé que tú estabas. No, no, no. ¿Por qué eso es palpita? Yo por dentro. Ay, ¿de pie? De latido. Late, late su corazón. ¿Quieres conjugar el verbo? Sí, se oye muy feo. Sí, güey. Ay, que lo conjugue. Y luego, con su cara de orto y palpita. Es que pensé que se notaban los latidos de mi corazón. No. Radiante, palpitante. Ahora ya. De que estabas palpitante. Claro. Ya. Sí, sí. Bueno, suerte con eso. Buenos días. Allá en casita. Un hombre sorprendió a todos los invitados de una fiesta cuando al pasar a cantar en el karaoke, eligió la sesión 53 de Shakiras. Miren. ¡Cati igual! Ahí está. Y entonces... ¡Ándale! Qué cosa tan espantosa. No lo ves venir, el pato-pato. Está idéntico. El pato-pato conocido como el Shakiro. Ya está certificado. Y ahora quiere que se rente, ¿verdad? Cuando no les alcance para Shakira, se rentan aquí al señor. Y... Tío, sientse. Ándale. No, no, no. Mira cómo baila. Mira, no canta como Shakira, canta del... ¿Cómo decías? ¿Palquier? Palpín. Palpín. Pitante. Sí, sí, sí. Eso sí canta como Mariana, palpín. Grupo Firme acaba de sorprender a sus fans. Pues anunció que lanzarán el nuevo tema. ¡Felicidades! Y esto sí, en colaboración con Alejandro Fernández. ¿Qué tal? Entonces, esto promete ser muy exitoso, ¿no? La canción se va a estrenar precisamente el día de hoy, a las seis de la tarde. Pongan sus alarmas, Cristian, para estar listos. Pero Edwin es buena onda, es generoso, nos compartió un pequeño adelanto de cómo suena esta colaboración. Así que corre, Videotech. Sola, qué chulada, ¿eh? ¡Felicidades! 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 Bueno, y luego de darle la bienvenida a su tercer hijo, a una esposa, este señor Edwin. Su esposa se llama Daisy Anae. Bueno, Edwin Cass, ¿y por qué no estamos en el chisme gato ya? Bueno, decidió hacerse un cambio de look, pero no fue al delagrado de los fans, dijeron, oye, ¿ese look qué? Ahí lo tenemos, este, es muy bonito. Miren qué cosa. ¡Qué barro! Son extensiones, las cuales, pues ahí ya saben, ¿no? Si usted gusta de este look y no tiene la pela, te hacen la trenza y luego ya te ponen unos hilitos. No le gustó a nadie, porque parece que no se ha bañado, Mariana. ¡Ay! Mira. Pues no está tan mal. Pero pues cada quien tiene su cuerpo, ¿no? Su cuerpo y su pela. Y su pela, y se que hace trenzas, mira. Trencese la greña, pato, pato. Mira, mira tú. Mira tú, yo me trencé. Yo dije, ¿sabes qué? Trenzas. Aesthetic, vámonos. Y la queso. Pero si creían que el nacimiento del bebé sería como el de cualquier otro niño, se equivocan. ¿Cómo fue? Ah, no, 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 no. Edwin mandó a pedir una carriola especial hecha en la casa Dior. Con un valor aproximado de 8 mil dólares. No. 138 mil pesos mexicanos. Mira nada más. Bueno, pues si le sobran. No, el bebé lo va a aprovechar, lo va a apreciar, lo va a recordar toda su vida. Cuando vomite. Sí, se le va a vomitar y a zurrar ahí. Cuando el niño haga su... ¡A zurrar! Se va a zurrar. Y su jocoquito. Imágenes, imágenes en mi cabeza ya. Bueno, pero yo te voy a decir una cosa, si tiene el dinero... Que haga lo que quiera. Que haga lo que quiera. Que haga lo que quiera cada quien. Sobre todo que sea buen esposo estaría más mejor. Pero eso ya no pasó, Ani. Pues no, entonces ya esa carrera da igual. Que sea buen papá, que sea buen papá, que lo eduque, porque lo llevo en el camino del bien. Está en su responsabilidad ser un ser de bien. Esperemos. Pero bueno, mejor hablemos de la noticia del día. ¿Cuál es? Que va a haber Barbie World en México. Sí. Gracias, Jay. Estoy llorando. Para todos los fanáticos de Barbie, les contamos, sí, que Margot Robbie. ¿Saben qué estaría padre? Un trío. Mexicano. Un trío que amenice la visita de ellos. Ándale. A que sientan los boleros. Vámonos. Sí, porque la capital mexicana sí se va a pintar de rosa, pink, el próximo 6 y 7 de julio. Voy a llorar. Rosa, pink. Ajá. Y se cree que se va a preparar una Barbie Land. O sea, esto es en serio. Para el gran estreno de la película, algunos afortunados van a poder estar ahí. Ojalá hice a Mariana. Imagínate. Sería un hit. Digo, Ani me va a odiar, pero sería increíble que mandara a Mariana. Con mi nubecita negra arriba lloviendo. Todo, imagínense el tema, o sea, esto, rosa, precioso, y llega Chewbacca así. Con su cara de orto. Yo palpito aquí. Llamaría la atención mucho. Sería la entrevista del mundo. Cero mi lugar. También podrías ir a ver a Taylor Swift, que va a tener tres fechas en México. Eso en agosto. Como parte del tour, eras, el last tour. Ayer los fans se volvieron locos porque anunció un día más, Mariana. ¡Bravo, bravo! Porque el pre-registro para comprar los boletos rompió el récord y se saturó. Esto del pre-registro, del pre-registro, del pre-registro. Estoy harta. O sea, ¿cuántas tarjetas de crédito tienes que tener para el pre-registro? Y luego ni te seleccione. Pero ya, ¿ahora sí va a ir Ani o no? Ani sí va a ir. Porque tiene 24, 25, 26 y 27. No te aceptaron. Me mandaron a la lista de espera. Ay, Niciela. Sí. Ay, no. Yo solita puse unos violines en mi casa cuando oí esa. O sea, ya poner ella sola sus violines son más violines. No, no, de veras sí. Llegó el mail y yo, ya es fan verificada y estás en la lista. Espera, si alguien cede su lugar, lo lograrás. ¿Cómo va a pasar Ani? Dile a Marta, Marta sí tiene y no quiere ir. ¿Marta sí lo logró? Sí, y no quiere ir. Ok, le voy a hablar en el coche. Bueno, luego vamos a hacer aquí mercado de lágrimas. El 24, 25, 26 y 27 de agosto, las fechas en las que se va a presentar Taylor Swift. Ani, yo creo que ahí vas a estar. Gracias. Sí, si quisiera marcarle a Marta en este momento. Márcale. Pero... ¿Está al aire, Marta? No, no, no está al aire en otro programa. Lo que pasa es que la forma en la que me contesta es muy, muy violenta. Mejor. A ver, a ver. A ver, queremos ver. Ay, mi Dios. Pero en el micro. ¿Le pides que me vendas tus boletos? Sí, en speaker y aquí en el micrófono si eres tan favorable. Sí, ¿y qué tal que me manda buzón? A ver, que se haga tus palpitas. Pues ya veremos. Sí, que se haga tu palpitation. Tecnología de punto. And the show. Que sí conteste, please. No me va a contestar. Yo tengo a Marta que está haciendo... Es como el Monamor que no le contesta. Mariana hizo lo posible porque tú fueras a ver a tener su... Gracias, Mariana. Lo intenté, me mandaron al orto, pero yo... Ah, tú palpito. Claro. Sigue, emoción. Pero... Pero si quieres, ve hablando en lo que voy buscándola. No fue lo único que ocurrió hablando de Taylor Swift. ¿Taylor qué, perdón? Taylor Swift. Taylor Swift. Ahí es. Taylor Swift. Ayer todos aquellos que se pre-registraron al concierto recibieron la notificación de que pronto comenzará la venta, pero únicamente para quienes tengan la liga de compra para fans verificados. A ver, a ver. Ahí está. Nadie me va a mandar a buzón. La idea es que no haya revendedores, ¿no? Sí, que no haya revendedores. Nos va a mandar a la queso. Nos está viendo en su casa. Buzón de voz, Movist. Bueno, sí. ¿Cuál? ¿Tu llamada? ¿Estás haciendo? ¡Hora que le hable Ulises! 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 Bueno, entonces que no haya revendedores. A mí me va a contestar. Evitar que no haya revendedores y ahora andan viendo el asunto del código de verificación. No compren si no tienen el código. Ah, eso es cierto. Taylor no solo vende el concierto, se trata de toda una experiencia, por eso se han preparado varios paquetes para presentar el show. Por supuesto, ya se disfrutaron los precios. No se sorprendan. Están carísimos. Están carísimos. A ver. Latino, 19,500. ¿Qué? ¡No ya! ¿Es neta? Ya, cuélgale a Nia. ¿Con cunilingus? No, mejor le cuelgo de una vez. No, cuélgale, güey. Tienes que pagar 19,500. No, no hay manera, no hay forma. Y sin cunilingus. Platino B, 17,820. Y Platino C, 15,420. No, no hay forma. La general podría costar mínimo 3,000. Bueno, 3,000 está válido. Me voy a Europa y me oigo el disco todo el camino. Claro, sí, sí, sí. Ahora no está confirmado, pero el costo es lo que más o menos está teniendo en Estados Unidos y piensa que va a ser más o menos parecido en México. No, eso creo que están diciendo los fans de Taylor Swift en Estados Unidos, que qué injusto que en Latinoamérica bajó los precios. Entonces, yo voy a tener esa esperanza y sean más bajos. No se están quejando. Cuando hagan la conversión de pesos a euros. ¿A Monse? ¡Neta, Monse! ¡Sí! Estoy feliz por ti. Estoy feliz por ti. Ahora sí, Sarcán, Monse. Hijo. Ven. En fin. No, señor productor, écheme el gato. Ya estoy hasta el zorongo de estar hablando de Shakira. Sorongo. Ya está también hasta el... Bueno, de Voldemort vamos a hablar porque dijeron... ¿Quién dijo? Tú ayer. Que andaba con Lewis Hamilton, ¿no? Sí. Y entonces, porque ella fue a su paddock y que entonces ahora él la empezó a seguir. Ahí está Voldemort con Hamilton. Que le ha dado like en algunas de sus fotos. Y entonces, lo curioso del asunto es que Max, el rival... ¿Verstappen? Sí. Sí. O sea, Max Verstappen ya siguió a Shakira, ya le puso likes, ya anda ahí muy presente en sus redes. Oye, pero Verstappen está sabroso, ¿no? A ver, podemos verlo, ¿no? Sí, pero tiene novia. Ya. Digo yo. También, también piqué. Bueno, este... Entonces, este güey le quitó el campeonato y entonces ahora este güey de ardilla está ahí, ay, like, ay, no sé qué. No se sabe si es una estrategia de la escudería. Yo no me imagino a los de Ferraro. Checo, Checo. No, pero tienes que decirlo. Checo, 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 Checo. Me caso con... ¿A quién me... ¿A quién mato? Ajá. No, hay que matar. No, no. A Verstappen. Es una ficción. ¿A quién mandas ahora? ¿A quién palpitas? A Checo Pérez. ¿Y te casas con Hamilton? Sí. Bueno, pues ahí está. Usted haga la triada también en su casa a ver con quién palpita. Ahora, Paul McCartney... Perdón. Venga. ¿Puedo empezar desde arriba? ¡Hola, chuladas! Yo... Paul McCartney confirmó que van a lanzar una canción nueva de los Beatles que se generó... O sea, pero es una canción que no canta... Agarraron esos pedazos y cortaron, ¿no? Sí, sí. Se agarraron... Hola, ¿cómo estás? Y la pegaron y armaron la rola, ¿sí? Eso es lo que entendí. Según yo, la canción está grabada por Lennon. O sea, si hay una línea de canción. Sí, sí, sí. No es que hicieron pedacería y lo armaron. No, no hicieron colar. Pero habrá que verla. Oírla. 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 Luego de que se dijera que Nodal le hizo el feo a Casu, ¿se acuerdan? Ayer que se bajó del avión y que no la esperó. Eso fue en Venezuela. Pues ya compartió un video en el que vemos a la pareja muy feliz pasando un muy bonito rato. Un muy bonito rato, ¿eh? Nodal y Casu tomaron un descanso de la gira Forajidos y se escaparon a una playa. Forajitos. Ajá, donde vemos el avance, estado de embarazo de la cantante. Y como todo lo que se dijo sobre llevarse mal, pues es completamente falso. Y nosotros ni nos compramos esa historia porque ayer las tres dijimos que no nos parecía nada descabellado. En fin. En más información de relevancia para el país. Relevancia mundial. Megan Fox está en el ojo del huracán. Esto se empeña en vestir así a sus chamacos y dijo que eso es un mal ejemplo. Y hasta insinuó que el Estado debería hacer algo para separarlos. Ándale. ¿Este señor por qué le tiene tanta furia? Porque así andan los republicanos. Ya. Por supuesto, no. Pues Megan le dijo, oye, ¿y a ti qué? Yo he sido quemada en la hoguera por hombrecillos impotentes, narcisistas e inseguros como tú muchas veces. Y sin embargo, estoy todavía aquí. Te metiste con la bruja equivocada. ¡Pum! Bueno, entonces pues ella puso que la forma de educar a sus hijos es su problema. Y no va a dejar que nadie se meta. Incluso gente de la política o cualquier otro ser importante que considere que tiene que opinar acerca de esto, a ella le viene guango. Y tiene razón, caga lo que quiera. Caga lo que quiera. Ahora, el asunto de vestir a los niños de niñas es una tradición ancestral. O sea, muchas veces hay fotos muy antiguas tipo blanco y negro en donde las mamás querían una niña y tenían un niño y vestían a los niños de niñas. De hecho, hay fotos de Ernest Hemingway, el gran autor estadounidense, vestido de niña, de bebé. Entonces eran cosas que sucedían hace mucho tiempo. Ahora entiendo que sea controversial, pero a final de cuentas los niños tendrán que decidir cómo se quieren vestir cuando tengan la posibilidad de hacerlo. Bueno, pero cuando eres chiquito, si se ponen a pensar tantito, nuestros papás nos vestían como se les daba la gana. A mí me vestían del retorno del Jedi. No, ¿por qué crees que estoy así? Claro, yo tenía mis playeras de Return of the Jedi y me sentía súper cool. No, 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 yo no estaba de vestiditos y moñitos. Pero no importa, o sea, a lo que voy es cuando no importa, los papás deciden sobre tu ropa, luego ahí andan las criaturitas y no me los visten de la América. Sí, cierto. Eso sí es abuso. Señor Reyes, es abuso. Eso sí es abuso. Con los niños no. Esa. Otra. Pero van felices del equipo al que le van. No le van. Sus papás los están metiendo en la cabeza que le van a eso. Los están inoculando. Y pasa lo mismo con su amor a la música también. Con los niños no, Ana Laura. Con los niños no. No les pongan esas madres. Ok. Luego de que hace un par de semanas, esto ya es importante, pónganse todos serios, porque vamos a hablar de Alec Baldwin. ¿Se acuerdan que se sometió a una operación de cadera por un daño muy severo? Bueno, pues ahora el actor reapareció en las calles de Nueva York usando un bastón. Alec confesó que la cirugía fue muy dolorosa, pero con el paso de los días se ha ido recuperando y parte del tratamiento es reincorporarse lo más pronto posible a la vida normal. Y eso, por supuesto, incluye caminar. Y bueno, lo ven en la calle y le toman fotos. Esa foto no tiene madre, de veras. Ya sé. Hilaria Baldwin es que es un poco protagónica, dicen por allá. Está muy guapo, míalo. No, y se ve, pues bueno, se tiene que recuperar, ¿no? Y salir a caminar, normal. Ahora que la batalla legal terminó y ya llegó a un acuerdo con la familia de la fotógrafa Helena Hutchins, pues se ha sentido mejor. Inevitablemente tuvo que someterse a esta operación y se enfoca en recuperarse, darle vuelta a la página, con todo el respeto que se merece la familia Hutchins, pero para él y para su propia familia, pues ya es hora como de darle vuelta y seguir adelante. Porque este tema los estuvo persiguiendo muchísimo tiempo. Sí. Bueno, y si usted dice, no tengo llenadera, y si usted dice ahí en su casa, ay, ¿dónde más puedo tener más información, más detalles? ¿Dónde puedo palpitar? Ajá. Es en nuestras redes sociales. Ahí puede usted palpitar como usted guste. Están apareciendo como usted puede ver aquí. Disfrute los mejores momentos de este hermoso programa. Qué chulada, que es el mejor de imagen televisión. Claro. Lo siento, Ciro, es la verdad. Lo siento, Nacho. Puede usted meterse también a la página de imagen entretenimiento en YouTube. Suscríbanse, sean muy felices. Y le quiero mandar todo mi amor a Blanquita, que es su cumpleaños hasta Puebla. Blanchis, te amo, feliz cumpleaños. ¿Sabes de quién es cumpleaños también? ¿De quién? De Katy. De veras. Katy, la que hace toda la música arriba. Katy está de vacaciones, entonces le quitamos el... La que echa los guajolos. También es de Joe Madrid, el mago de Joe y Moy. Sí, 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 sí. Marlene está en Turquía. Marlene, sí. Ay, ay, ay. Al regresar los expedientes. Sí, no son novios. No son novios. Los expedientes, canciones dedicadas al amor tóxico, producidas, traídas hasta ustedes por el tóxico. Eso. Eso. Vámona. Me sale. ¿Qué? ¿Qué? Este, lo que... La toxicidad. Porque, en serio, no puedes mover. ¿Qué te duele, mi amor? Ven. Nada. A ver, hermanas. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ya saben que a mí me gusta empezar con momentos de tensión. Sí, sabemos. Sí, se me gusta. Sí, a todos, a todos. Se ve, se ve. Pero no juzgamos. Me gusta la tensión. Y entonces, ya no sé la música de tensión. Te falta a ti hablarle a Marta, por cierto. Háblale a Marta. Me gustaría marcarle en este momento. Pero ya no tienes crédito. Le voy a marcar a Marta. Espérense. Ya no tiene crédito. Espérenme. Es que todavía no depesite. ¿Me pueden pasar su contacto, por favor? No tienes contacto. Marta. Marta. Guzmán. Llamar. Sí. Llamar. Autavoz. Bueno, sigue. Entonces. Sí. No, porque quiero esperar. Espérense. No te va a contestar, güey. Y sí, sí. O sea, va a voltear y va a decir, Mariana, Verónica, Ani, la Loza. Permítanme. Va a decir, o alguien se murió o se están burlando de mí. Se murió Ulises. Sí. Pues claro. Claro, pero está todo. No, Diosito, no, Diosito. No se habla. ¿Usted no se puede morir? Sí. No. Ponte el dibujo. Tu llamada está siendo... ¡Ay! ¡Cuatro! ¡Cuatro! Permítanme. A mí me daría mucha risa. La verdad es que no me da risa. Música de atención. No me da risa. Porque te vieron la cara. ¿A quién? Mientras tú segura decías, Marta, me contesta. Marta estaba con la competencia. Vean ustedes. O sea, ¿cómo es posible? Ahí tenemos todo. ¿Dónde estamos? Marta, del lado izquierdo, en el programa de la competencia. María, hermana, vemos la hora y Mariana, mientras, con su cara de... ¿Y ahora qué? ¿Cuál es, Mariana? ¿La orejona o la de los lentes? Mira, mira, riéndose de ti. Riéndose de ti. Riéndose de ti. Está con Jimena Pérez. Es lo máximo. Exacto. Ella está risa y risa. Y trae el celular en la mano, les colgó y se rió. Sí, es cierto. A ver, ¿qué pasaría si Diosito le marca? Cada larva. De hecho, no quiero ponerse video porque se ve que a la él hace... Y ya. Sí. A la primera, jaja. Siento que sí. Así es. Y entonces, ya sembrado este momento... Bien, bien. La toxicidad ya. La toxicidad, bien. Creo que estamos ya todos en el mood de canciones de resentidos. Sí, sí. De resentidos. Sí, porque no nos contestó a ninguno. Mañana habrá de responder aquí, en este programa, habrá de responder Marta Guzmán. A ver si le hablan de viva. Si es que le hablamos, si no, la dejamos... No, sí va a llegar, pero le hacemos ley de hielo. No hay que hablarle. Ley de hielo, que yo vi. Para cuando nos pregunte... Para cuando ella nos pregunte, ¿saben qué? Ándale, hay que hacer eso mañana. Sí, sí, sí. Así le gritamos. Oigan, bueno, vamos a comenzar con canciones de despecho. Vámonos con la primera. Esa se la vamos a dedicar a Marta. Esta increíble canción de Pimpinela, Olvida Mi Pega, La Media Vuelta, que la sacaron en su segundo disco, Pimpinela, en 1982. En España llegó dos años después, hasta el 84, y da nada más. Bonito video, bonita canción. Esa hermana. Oye, pero bonita, o sea, esta cosa de en la playa, sentaditos así, cuando no había edificios. Era muy bonito. A gusto, pero... Creo que lo hizo Pedro Torres. Sí tiene razón, Mariana, en que ya cuando sabes que son hermanos, ya está feo. Es rarísimo. Ya no está bonito. Ya no sabía. Sí, hermana, a Diosito no le gustan esas payasadas, no. O sea, yo pensé que eran matrimonio, pero hermanos, no, eso no. No. Eso ya no lo vamos a escuchar así. Nunca más. Canten otra versión. Nunca más. Porque no, ya nunca más. Y ahora vámonos con otra que también la ponen en las borracheras, hermana, para llorar, para agarrar el osito y empinar. Para empinarse el oso. Para empinarse el oso. Para llenar y vaciar el oso. Para empinar y vaciar el oso. Eso, mero. Yo también tengo mi oso, miren. Oye, aquí tenemos nuestra propia Lady Tapito. Ah, sí. La que tapito. No te estás pasando de... No, no te estás pasando de palpito. No, no te estás pasando. Te voy a traer mis tres días de... Ay, mi hermana, mi hermana. Muy malo que dice, pero mi hermana. Vamos a hablar de Jenny Rivera con su tema Basta Ya, lo lanzo el 29 de agosto del 2011. Y esta canción es del disco Joyas Prestadas. Y años antes, este mismo tema lo interpretaba Olga Tañón. Hermana de Keta. Exactamente. Y también prima de Keta Malote. Vámonos a ver esto. Esta canción la escribe Marco Antonio Solís. Ok. Gran inspiración, gran creador de temas. Pues Marisela también de Bolidas, hermana. Todas muy bonitas. ¿Cuál? Y espérenme tantito, porque yo en este momento... Te está hablando Marta. Te está hablando Marta. Le está hablando Marisela. Quiero probar suerte a ver si... Sin Pinela. Si me contesta, segunda oportunidad que te voy a dar Marta. Súbale, súbale. Espérenme tantito. Ya, ¿para qué le hablamos? ¿Habíamos hablado? Para que le diga los por Taylor Swift a ver. Ay, sí, sí. Los boletos de... Se me ha olvidado ya. Qué feo tampoco. Señor productor, es usted una mala persona. Como quedamos. El señor productor le dijo, márcale y tampoco le contestó. Como quedamos. Este... Ay, qué fuerte. Qué fuerte situación. Espérenme. Porque tenía el permiso del señor productor, márcale, le dijo. No, ya en este momento... Voy a jugar con ustedes. Marta dijo... Permítanme, voy a hacer una mención. No importa. De payasa, contéstame. Si no, te cuelgo y te veto del programa. Sabes que yo lo. Porque tengo contacto directo con Dios. Más te vale. Bueno, muy bien. Vetada ya, bye. Este... Hermana, déjale marco a Lele y a ver si sí me contesta. Y ella tendrá boletos. Tal vez también. También me haya gustado. Ella es amiga de Taylor. Ahora, vámonos a la siguiente, María José. Esa canción a mí, desde el 2012 que le estrenaron, sí me causó conflicto. ¿Qué le pasa? Ya, perdón, perdón. Me causó conflicto desde el 2012 que... Yo les dije que a mí sí me contestaba Marta Guzmán. A ti no te contestó, me contestó aquí. Póntelo en el este. ¿Qué pasó? Piche mono, ¿por qué no nos contestas? Estamos a hablé y hable. Pues nada más porque estaba al aire. ¿Nosotras también? ¿Nosotras también? ¿Dónde estabas al aire, Marta? Al aire. Es lo único que les puedo decir. ¿Qué tipo de aire? ¿Siendo tú? Tómelo como... Pues ya sabes qué tipo de aires. Bueno, pregúntale del negocio. Aires que alimentan, aires que alimentan el alma. Que si le puedes vender tus boletos de Taylor Swift a Ani Barrios. Habló mal de ti. Ani Barrios. ¡Ew! Ahorita me llamas después del programa. No, ¿por qué no le contestas? No me contestaste. Sí, pero ya después, ya sabiendo de qué se trata, sí le voy a contestar. Pero métete en la fila virtual, en mi WhatsApp, para que te pueda yo apuntar en una lista, aunque eso no te garantiza que tengas tus boletos. No, pues ya no fuiste. Estás en las mismas. Gracias, Marta. No, no, pues gracias. ¿Sabes qué? No te están llamando. Adiós. Cola en la... Cola, cola. Mono, a ver si la próxima me contestas más pronto. Te hablo rato. Adiós. Ay, ya, estamos al aire. Ya le va a tener que ir a poner mi cara. Gracias por intentar. Oigan, vámonos a esta canción que les decía 2012. María José, prefiero ser tu amante. Payasa, esas cosas, adiós. No le gustan. No, claro que no le gustan. Pero la canción no. Voy a poner hashtag con Clara no. Nada más para recordar que seguimos sentidos. Ok, ahora le va. En esta canción, ella dice, o sea, la mujer dice que prefiere ser la amante del tipo y le canta a la esposa. Sí. ¿Y qué te parece eso? Y aparte en el video se graba en la cama, en la cama king size, donde revuelcan sus cuerpos los esposos. Estaría padre que el video fueran los esposos y ella cantada en la orilla. Prefiero ser. Ajá, qué fuerte. No, eso no. Está muy fuerte. Pero esta canción, ¿de quién era? ¿De Marisela, dices? No, esa la canta María José. Originalmente, no recuerdo. ¿A mí te dijo de Marisela? No, 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 hermana. De Marisela yo... ¿Cómo? ¿No hiciste la investigación? Es que ni me ponen atención. Pero no hiciste la investigación. Sí, de María José, del 2002. No, ella la canta, pero ¿quién la escribió? No sé quién la escribió, hermana. O sea, no hiciste la investigación. Cámbiale ya. Sí, investigué. No hay que revelar las fuentes. Ni me ponen atención, porque yo cuando mencioné a Marisela fue que el bookie le hacía grandes canciones como a Marisela le hizo también de Dolidas. Vámonos mejor con Amanda, Miguel. Íntima, amiga mía. Así no te amará jamás. Síguele, payase. Así no te va a amar jamás. ¿Ven la que le escribió? Íntima, amiga mía. Sí. Pati Cantú. No, güey. O sea, la verdad me lo mandó a Raís, pero yo digo que es Pati Cantú. Pati Cantú. Es que yo prefiero ser su amante. Pati Cantú es lo que dicen. Y este, pues muy fuerte, Pati. ¿Qué andas? ¡Tu boca! Ay, estamos peleándonos, hermana. ¿Por qué no estamos peleando? Y la lásica en el puño, guanguito. ¡Hola, bien! Es que no quiero demostrarlo. No sé por qué nos peleamos. No, hermana, no nos vamos a pelear. Muy bien. Ahora vámonos. Pues ya todo muy sentido, ¿no? Todo muy romántico, meloso, ¿no? No, también hace falta sufrir, pero bailando. Sí. Bailando y más si tienes como el así, el así flojo. Esa me gusta. Si tienes el así flojo, te sale mejor. Yo no tengo el así flojo. O sea, yo digo que sí, hermana. A ver. El así no. Vamos a ver si su así está flojo. Con esto te aprovechas de Grupo Límite. Ay, no. Se quedan rapidísimas. ¿Sabes con quién tuvo un hijo esta señora? ¿Con quién? Con Carmona. Es correctísimo. Sí. Una hija. Pudiste haber sido su hija. Amigo del programa. Mariana, ¿qué canción es la tuya? Ah, la de Pimpinela. La número uno. Ay, me la quitaste. Severo. Este, no, yo ando muy límite. ¡No! La del sí flojo. Yo la quería. La de la sí flojo. Yo también. Y te aprovechas. Yo se sabe la cuatro. Yo la cuatro me gusta Amanda Miguel. ¿Cuál es la cuatro? La de Amanda Miguel. Así no te amará jamás. Así no te amará jamás. Así no te amará jamás. Mira yo, grupo límite. Claro. Está ahí el peinado y todo. ¡Tan, tan, tan, tan! No se me despedorró, pero bueno. Y hacia el piecito así. Pues ya usted vota en redes sociales cuál es su favorita y lo vamos a leer. Muy bien. Está chido. Oigan, y este fin de semana los mejores peloteros mexicanos del momento están obviamente en la Casa del Béisbol. El sábado a las 5.10 las estrellas mexicanas de los Reyes de Tampa Bay, Randy Arosarena, por supuesto, e Isaac Paredes visitan a los Padres de San Diego. Y el domingo Sandra, Poncho y el Lobo te esperan a la 1.30 en Casa Llena. Y al finalizar, bueno, vemos el partidazo de los gigantes que visitan a los Dodgers de Los Ángeles. Nos volamos la barda. Aquí en Imagen Televisión, la Casa del Béisbol. Oye, felicidades a Katia, la guajolota, porque es la que me ayuda siempre, que me ponen mis guajolotes. ¡Es Katia! Felicidades, vas a la increíble hermana. La guajolota. Amo. Y al regresar, el duchís de la información nos cuenta cómo fue el rescate de unos hermanos que estuvieron perdidos en la selva. Está cañoncísima esta historia, no se la pierdan, ahorita viene. Perdidos, perdidos. El duchís de la información. Ándale, ese es el ritmo, esa es la actitud, esa es la actitud de este martes. ¿Cómo están, mis queridas duquesos y duquesas de la información? Yo muy bien de estar con todos ustedes, mis chuladas. ¡Híjole! Ustedes también están felices. De verte siempre. ¡Ay, qué bonita! ¡Qué bueno! Siempre. Y de olerme mejor. ¿Y qué acá? Y de olerme más. No, y la historia que traes es una cosa fantástica. De veras, bueno, de terror y fantástica. Exactamente. Es una historia muy trágica que terminó siendo una historia de un milagro. Y que yo estoy seguro que seguramente en algún tiempo esta historia... Se va a llevar a la pantalla grande. Exactamente. La van a hacer un guión porque es una historia increíble. Bueno, vamos a empezar por partes. El pasado primero de mayo ocurrió un accidente allá en Colombia. Iba a una avioneta. Esta avioneta desafortunadamente se desploma con varias personas a bordo. En esta avioneta viajaban en total siete personas, incluyendo el piloto. Bueno, ahí va una madre con sus cuatro hijos. Estos cuatro hijos es Soleini, de nueve años, Tien, de cuatro años, Leslie, de trece y Cristín, de un año. Imagínense, un año de edad. Esta familia viajaba debido a otra tragedia porque el padre de familia había sido amenazado por un grupo armado, llámese las FARC, de muerte. Entonces habían tenido que separarse. Y esta familia estaba viajando precisamente para reunirse con el papá cuando se suscita este trágico accidente y se desploma en la selva colombiana. Por ahí tenemos unas fotos de cómo fue y cómo quedó esta avioneta que se estrelló el pasado primero de mayo. Las autorías, escuchen ustedes, llegaron dos semanas después al lugar del siniestro. Imagínense dos semanas después por el difícil acceso, porque no había carreteras, ni siquiera caminos rurales vaya, para poder llegar a este lugar donde esta avioneta se estrelló. Ahí se supo que lamentablemente todos murieron al instante, menos estos cuatro pequeños y su mamá. La mamá habría durado viva cuatro días. Entonces la mamá estaba cuidando de sus hijos y le dijo a la niña más grande, muévanse, avancen, busquen ayuda, no se queden aquí. Durante la búsqueda, ya cuando dieron con esta avioneta, encontraron rastros de los niños que indicaban que estos pequeñitos continuaban con vida. Esta es una de las fotografías que encontró el ejército colombiano allá en la selva, que les dieron indicios que los niños, estos cuatro pequeñitos, estaban con vida. Encontraron un pañal, una toalla verde, unos tenis y la tapa de un tetero rosado. Ahí cuando pasó esto, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, dio a conocer a través de su cuenta de Twitter que los niños ya habían sido encontrados cuando era mentira. Imagínate el presidente dando esa noticia y después tener que corregir así de, ¡Ay, qué creen! He decidido borrar mi tuit anterior porque era una fake news. Me informaron muy mal, los pequeñitos no han sido encontrados. Esperemos pronto encontrarlos. Se están llevando a cabo las labores de búsqueda con cerca de 150 elementos del ejército. Entonces, esperemos pronto encontrarlos. Después de que el presidente recula como un milagro, los niños fueron encontrados el pasado viernes y así fue el momento del rescate cuando dieron con estos cuatro pequeñitos. Nos ha puesto en el camino que lo queríamos. Ama Ale, ama, ¿cómo se llama? Nicolás. Y mi persona de Irogariel Comarite que hemos encontrado el objetivo que queremos. Aquí están los cuatro niños. Aquí en nuestra mano con vida. Gracias a Dios. Dios nos ha bendecido. Aquí está la pequeñita de 11 meses. Vean los cuatro niños, híjole, qué historia. Como los podemos ver, su estado de salud es frágil, están muy desnutridos. Ellos decían, tenemos mucha hambre, tenemos mucha sed, queremos arroz con leche. Se les ha entojado el arrocito con leche, imagínense. Bueno, estos pequeñitos habrían estado caminando en círculos y fueron finalmente encontrados, como se los platicaba, 40 días después del accidente, 40 días después. Pero hay que tomar en cuenta, es que hay que dimensionar una pequeñita de 12 años a cargo de sus tres hermanos menores. El más chiquito no tenía ni un año de edad. Entonces decía, ¿cómo pudieron sobrevivir? Primero, estos niños son parte de una comunidad indígena colombiana. Entonces, esta pequeña tiene grandes conocimientos de la selva. Y fue por eso que pudo darle a sus hermanos semillas, agua y afortunadamente también el ejército colombiano arrojaba cajas de comida por toda la selva para que estos niños los pudieran encontrar. Y así fue. Afortunadamente, ellos en su camino fueron encontrando estas cajas con comida y también se pudieron alimentar de ahí. También se sabe ahora que esta hermanita mayor, dentro de estas labores de búsqueda que tuvo el ejército colombiano, iban con un perrito, un pastor alemán, que es un binomio canino. Este perrito, en una de las visitas del ejército, se perdió y ya no dieron con él. El ejército ya no dieron con él. Ahora se sabe que estos niños tuvieron contacto con este perrito porque la niña lo dibujó. Y ahí está el dibujo, vean. No, a ver, a ver, a ver, a ver, ahí va, ahí está, Wilson. Ay, no, ya. Ahí está, ella, esta niña habría dibujado a este perrito. Entonces, el ejército dice, pues sí, o sea, se perdió el perrito, pero sí tuvo contacto con los niños y al parecer estuvo temporadas el perrito con estos pequeños en la selva. Aquí la mala noticia es que al momento del rescate el perrito no está. Entonces, ahorita toda la sociedad colombiana exigen a las autoridades el rescate de Wilson. Y el ejército dice, esto no se ha terminado hasta que Wilson regrese a casa con nosotros. Entonces, esperemos, ahí está Wilson, mira, esperemos que este héroe, este héroe canino, pues pronto regrese también. Es inaudita esta historia. Sí, sí, sí. Increíble cómo el instinto de supervivencia, no importa qué edad tengas, cómo sobrevivieron 40 días después con un bebé tan chiquito. Es impresionante la historia, es desgarradora por una parte, pero es inaudita, me parece impresionante. Es curioso que el perrito se llame Wilson, como en la película de Tom Hanks, que fue el instrumento de sobrevivencia de este personaje, y que también aquí hubiera un perrito llamado Wilson, es bastante curioso, ¿no? Muy curioso. Pero bueno, vamos a pasar a otros temas. ¿Qué tal el calor? Se vino fuerte, ¿no? La calora. La calora. El ventilador, el ventilador, mi vera, ¿dónde está? No, yo ya vivo con calores, entonces, los 40, 30 grados. Es que la ola de calor no solamente en México, sino en todo el mundo, está muy cañona. O sea, aquí en el Valle de México 35 grados, pero en los estados del norte hasta 50 grados centígrados. Sí, sí, sí. Esto es una verdadera locura. Pero, mi vera, te traigo una solución mejor que la del ventiladorcito. Este me lo regaló Luisito, no me molestes. Ah, sí, está muy bueno. Pero bueno, vamos a ver una segunda opción para esta ola de calor que sucedió en China. Este cuate, de plano, se metió al refri, al refri de la dependencia o de la tienda donde trabaja. Pues sí, 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 de esta tienda de autoservicios. Dijo, yo no voy a estar batallando con el calor. Ahí se ven, con permiso, yo me llevo mi celular, mejor me meto al refri. Rápidamente este cuate se hizo viral. La verdad es que yo creo que no es lo más saludable, porque estos cambios de temperatura deben de ser muy fuertes. Ya, tío, si eres joven, te viene guango el cambio de temperatura. Eso decía yo, y los dolores de la espalda ahorita nos vamos a dejar de estar. Pero porque ya no tienes de edad. ¿Ya no se está joven? No, no, si eres más joven que yo, siempre vas a ser más joven. Pero ese chamaco que está dentro del refri, no, se aguanta todavía. Oigan, y no solo los humanos no somos los únicos que estamos sufriendo el calor, y bueno, muchos otros animales están sufriendo también hambre, como este osito que decidió presentarse sin invitación a una fiesta que se llevaba a cabo allá en Monterrey. Pero es que eso pasa mucho en él. Sí, mucho, ¿eh? Sí. Y de repente llega el oso sin invitación a comerse la comida de los invitados. En San Pedro, pasa mucho que los osos bajan y se van a sus casas. Sí, ya está esta universidad muy cara de Monterrey, y en el campus cada rato se aparecen los osos. Entonces, la recomendación, si a ustedes les pasa esto, es no acercarse, evidentemente, no molestarlos, no hacerles nada. Seguramente el osito agarrará algo y se va a ir sin lastimar a nadie. Pero vean, este es otro tipo de oso. Este va a atacar a Mariano. ¡Vamos, cuidado con el oso! ¡Vamos! ¡Vamos a un corte, Mariana, y regresamos! Hasta mañana, pues, esto pasa mucho, te voy a enseñar. Cuando no le caes bien a tus compañeros del salón. A ver. Campañero. Yo amo, pero yo quiero. ¡Ay, qué poca! Oye, pero qué peligroso. ¡Qué horror! Y cuando te quieres ser la tía, buena onda, y todo sale mal. Pasa. Bájate, 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 se cayó. ¡Ay, no! Es que esas tablas están terribles. Se dio un espaldazo, ¿no? No, yo ya no me suelo. Ya a nuestra edad hay que evitar ese tipo de situaciones. Lo que sí podemos es ver cómo quedó la encuesta. Ándale, eso sí está seguro. A ver, el mejor dueto de Alejandro Fernández ha sido con Cristina Aguilera. Es que tiene una voz increíble. ¡Tuchis! ¡Gracias! ¡Gracias!